Aquí veamos una tienda donde le cortan una peluquería de perros Vean la delicadeza que tienen Los perros son bien tranquilitos Un corte de pelo más o menos dependiendo la raza Tiene su precio de 87 dólares, perdón, 120 dólares hasta 32 dólares Dependiendo la raza Vean El tiempo que tiene la muchacha, cómo se demora Pero el perrito ni siquiera se mueve Vean qué tranquilidad del perrito también Ni siquiera ladra Son tranquilitos los perritos La paciencia que tiene la muchacha también para cortarle el pelo perrito Vean 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 de perrito mira que bonito lo dejaron hasta los perritos aquí son tranquilos es muy raro que un perro sea así atrevido para morder bueno y aquí también tienen su comida mira para diferentes tipos de perritos su besito su carnaquita todo esto hay 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 hay